Juro no fue mi intención hacerlo, solo que no me atreví Tuve miedo al verlo solo y lo compartí Tantas noches pensando, tantas noches, días mirando Tanto que tu cara fue transformando mi silueta y creí Que la razón de lo que sentía, verdaderamente no valía Penas y antos, ya no hay nada Vivo bien porque viro el día, de la perspectiva de tus ojos Pido perdón, confundí con amor, amistad y evasión Pero no lo olvidé, tampoco hice el intento porque era bonito, lindo sentimiento Y lo siento, te quiero y quizá más que eso Y no quiero perder tu sonrisa, ni ver en mi brisa la lágrima del desencanto Que triste, esperaste mi canto, dedico que hice a mi piel y la tuya que él sabe amor No se siento bueno, pero con valor te lo entrego y perdón solo que es lo mejor Ahora lo miro y veo, tengo miedo, pero creo que esto es lo correcto Veo, no mereces más juegos, llevo el tiempo exacto en el silencio Escuchas tú, aquí me sentenció, ya no me excuso, espero tu atención Baby, my love is true, just wanna be with you You see me as a friend, take my heart and be my girl You got me crazy, just thinking how can I take your hand You got me dreaming, come to me, I wanna be your man Tengo miedo de perder tu amistad, pero es algo que no puedo evitar No quiero perderte, te quiero solo para mí, yo sé que para ti no sí La canción dice tu nombre, entre tantos rasgos, rimas, hago lo de un hombre Solo quiero amor para ella, solo quiero que sepas que ya no callo, eres bella Te lo dedico, solo de que guiar me sientes, solo traté de hacerlo siempre Siempre con el respeto al frente, hoy es el minuto 20 Nunca quise que esto pasara, pero pasó de que era no cambiada La vida sorpresa guardaba, ahora es el momento De decirte que eres gran persona, tú sonríes y mi pecho funciona Tú me hablas y mi mente razona, solo es la luz mi zona Solo yo hago una canción para ti, solo dedico mi tiempo a ti Tú imaginas que todo es así, pero te quiero y así lo sentí Gracias a ti inconscientemente, gracias por tu tiempo vente Gracias por tenerte, tu amistad es oro, pero lamentablemente así sucede oro Yo ya te quiero, es todo Baby, my love is true, just wanna be with you You see me as a friend, take my heart and be my girl You got me crazy, just thinking how can I take your hand You got me dreaming, come to me, I wanna be your man Tengo miedo de perder tu amistad, pero es algo que no puedo evitar No quiero perderte, te quiero solo para mí Yo sé que para ti nací Yeah Yeah Gracias por ver el video.